¿Has decidido vender tu propiedad y no sabes por dónde empezar? Contacta con nosotros, podemos ayudarte. Visitaremos tu inmueble sin compromiso para una primera evaluación. Elaboraremos un estudio de mercado para determinar el precio de venta más alto posible. Verificaremos la documentación del inmueble, como puede ser escrituras, catastro, cargas, cédula de habitabilidad, certificado energético, IT. Diseñaremos un plan de marketing personalizado, donde te explicaremos las acciones que realizaremos para conseguirlo, como por ejemplo, Una buena puesta en escena, solo hay una oportunidad para causar una buena primera impresión. Reportaje fotográfico profesional, un tour virtual 360 y un vídeo de publicidad para presentar tu vivienda en redes sociales. Si se requiere, instalaremos los sistemas de seguridad necesarios para evitar en lo posible robos e intrusismos. Posicionamiento también en las redes sociales, en los mejores portales inmobiliarios. Cruce de tu inmueble con nuestra base de datos de clientes en fase de búsqueda. Un asesoramiento y acompañamiento a lo largo de todo el proceso de venta. Dispondrás de nuestro servicio exclusivo de furgoneta gratis para las mudanzas. Y disfrutarás de nuestro servicio postventa, que engloba, entre otros, el cambio de titularidad de los suministros y la presentación de la plusvalía. No solo lo decimos, sino que lo hacemos. Y así lo avalan las reseñas en Google de nuestros clientes. Tú decides. Somos tu inmobiliaria. En Hábitat Catalunya encontrarás lo que necesitas.